Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos, a todos los presentes y también a los que están en Zoom. Celal Pellín Logán es candidata al doctorado en Derecho en la Universidad de Puerto Rico y trabaja como personal docente e investigadora en nuestro Departamento de Derecho Constitucional. Antes de esto, trabajó como abogada de Derechos Humanos en varias ONG de Ustambul, centrándose en la mitigación estratégica, campañas y abogacía. También hizo una pasantía en la Organización Internacional del Trabajo en Madrid y tuvo experiencia como becaria en el Espacio Memoria y Derechos Humanos en Buenos Aires. Celal tiene un máster en Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid y un máster en Derechos Humanos por la Universidad Vinci de Istambul. Obtivo su título en Derecho en la Universidad de Istambul. Muchas gracias, Celal. Y quiero agradecer también a mis compañeros, compañeras y profesores para darme mucho ánimo para hacer esta presentación, porque realmente esta presentación surgió de un logro reciente dentro de la Unión Europea de Derechos Humanos. Como dijo Luna, yo antes de empezar el doctorado, soy un litigante estratégico en los casos de libertad de expresión y últimamente, o sea, hace casi un mes, tuvimos una sentencia, un paio a favor de mi cliente, que fue un cantante, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre un caso relacionado con la protección penal del jefe del Estado. Podemos pasar a la presentación. Podemos empezar con un poco de los antecedentes históricos de la protección penal del jefe del Estado. A mí me gusta mucho investigar sobre los antecedentes históricos de un delito, de un crimen, etcétera, porque en general se derivan del derecho romano o de un contexto muy histórico, muy antiguo. Y de hecho, la protección penal del jefe del Estado se origina del derecho romano. Aquí podemos ver que empieza realmente con el siglo antes de Cristo y llega al siglo XVIII, y esto realmente tenía una finalidad de asegurar la autoridad del soberano y proteger la santidad del monarca. Y después de avanzar en la historia, podemos ver que todavía existe este delito, que la semagestad se puede decir en Francia, que se deriva del latín, ya mantiene una finalidad de reforzar la realidad al Estado, protegiendo la dignidad del jefe del Estado. Y en este punto estamos hablando de las repúblicas nuevas y básicamente cuando surgieron derechos humanos. En la continuación, también seguimos encontrando los delitos de injurias al jefe del Estado hasta la democracia de hoy, para proteger el derecho al honor del jefe del Estado. Bueno, hice intentar hacer una investigación un poco amplia a ver el día de hoy en qué países existen todavía este tipo de protección, protección penal. Bueno, en Europa hay un montón de países que existen una legislación vigente para la protección penal del jefe del Estado. Podemos contar dentro de estos países, Grecia, España, Turquía, Eslovenia, España y Alemania también. En Medio Oriente, África, Asia, América también existen. Pero sí que hay también países donde fueron denegados estos leyes que protegen protegen el jefe del Estado y su honor. Por ejemplo, en Asia, en Europa, en general, Noruega, Suiza, abrieron dichas leyes. Y también en Bélgica encontré una información muy reciente que en 2023, después de una sentencia, una decisión, fue derogada la ley. Tal vez nos puede confirmar sobre este tema. La verdad es que la derogación de las leyes es un tema muy importante dentro del ámbito europeo. ¿Por qué? Tanto como es un problema internacional, también una cuestión legal que ocurrió un montón de veces en el área europea. O sea, es un problema regional también. Solamente quiero dar dos ejemplos en el tema de la derogación de las leyes que protegen el honor del jefe del Estado. Que uno es Francia. En Francia, en 2023, abolió, o sea, Francia abolió los artículos que protegen el derecho al honor del jefe del Estado y básicamente derogaron el artículo, las cláusulas penales que regula incurias al presidente. Pero este acto ocurrió a través de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es una sentencia muy emblemática, que es E.O.P. contra Francia. Después de esta sentencia, Francia abolió esta cláusula que protege, o sea, que da una protección penal al jefe del Estado. Alemania también es un ejemplo, me parece muy importante, porque está relacionado con el presidente turco, que igual también este problema ocurre un montón de veces ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionado con el jefe del Estado de la República Turca. Bueno, en Alemania no fue derogado a través de una sentencia del Tribunal Europeo, pero en 2018 un satírico, una persona en un show satírico expresó unas palabras, y eso molestó mucho al presidente, pero las instituciones legales, los tribunales, decidieron proteger los derechos o derechos de la libertad de expresión de la persona que está al lado de algo. Bueno, quería mirar también un poco qué es la pena regulada bajo la protección penal del jefe del Estado en E.O.P. Básicamente, o especialmente, relacionada con los miembros del Consejo de E.O.P. porque mi enfoque se basa en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su jurisprudencia. Hay un montón de países que regulan la protección penal del jefe del Estado, pero yo quería separarlo a dos partes. Los estados miembros, donde exista todavía una monarquia, y los estados miembros, donde existan repúblicas. Hay países que protegen el derecho al honor de la monarca, de la monarquia, de la familia, que estos son, primero, Bálgica, luego Dinamarca, Suecia, España, países espancos y Monaco. Y se prueben también penas de prisión. Por ejemplo, en España hasta dos años, y está regulado en el Código Penal bajo el artículo 490. Y si miramos a las leyes de Majeste en los miembros del Consejo de Europa, pero, ¿dónde existen las repúblicas? Estos son muchas más. Y podemos contar, por ejemplo, en esta sección, Grecia, Turquía, Alemania, Portugal, San Marino, Polonia, Italia, Islandia, Azerbaiyán, Andorra. Quiero dar una información muy práctica. En este caso, en esta presentación, mi enfoque será realmente los casos contra Turquía y España. Lo voy a explicar más tarde por qué. Pero antes de eso, quiero que miremos un poco los principios generales sobre la libertad de expresión en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque, en general, en los casos que ocurrieron en el problema de la protección penal del jefe del Estado, hay un conflicto con la libertad de expresión y, bueno, realmente entre libertad de expresión y el derecho al honor del otro. Pero, después de más de 50 años de la actividad, ya podemos decir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una jurisprudencia muy amplia sobre la aplicación y sobre las garantías de la libertad de expresión en los estados de miembros. Así que podemos decir que hay ciertos principios internacionales que estos miembros, estos países miembros del Consejo de Europa deben respetar. Primero es que el Tribunal Europeo dice que la libertad de expresión es pilar esencial de la sociedad democrática. Casi en todas las sentencias lo repiten. Y esta garantía, esta libertad, que es pilar esencial de una sociedad democrática en la que pasaba el Consejo de Europa, la aplicación de esta garantía es muy amplia. Pero no hay que olvidar que los estados también tienen un margen de apreciación en la aplicación de esta garantía. Aún así, este margen de aplicación no es muy amplia. Cuando hablamos de libertad de expresión, hay algunas excepciones que tienen mucha más, o sea, tienen una protección más amplia en la libertad de expresión. En este caso, un debate político, un debate, sí, hace una referencia a un interés público, tiene una protección más amplia. Y también, si hablamos de las figuras como periodistas o políticos, en general, las periodistas tienen una función que lo define en el tribunal como watchdog, muy importante en las sociedades democráticas en el ejercicio de libertad de expresión. Y en este caso, bajo de la garantía de la libertad de expresión, las periodistas tienen una protección más amplia. Y la protección de la libertad de expresión tiene una mayor importancia en el debate político. En este caso, el Estado no solamente tiene una obligación negativa, al mismo tiempo, tiene obligaciones positivas que tienen que proteger las personas mientras ejerciendo la libertad de expresión. Y, un punto muy importante que siempre el tribunal funciona cuando analiza un caso si existe pena de prisión. El tribunal encuentra muy excesivo el uso de penas de prisión en los casos de libertad de expresión. Para el tribunal, pena de prisión es como última medida que pueda tomar el Estado. Y, si hablamos de la protección del honor del jefe del Estado, realmente piensa que este tipo de protección, este tipo de protección privilegiada no debe existir en una sociedad democrática. Pero bueno, si existe cualquier tipo de restricción debe ser proporcional y esta protección debe ser muy como estrecha. La garantía contra esta protección, la garantía de la libertad de expresión debe ser mucho más amplia que esta protección, esta protección del honor. Bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cada año publica las estadísticas depende del artículo y del Estado sobre la violación del artículo 10. Y Turquía ocupa un sitio muy grande en las violaciones del artículo 10. De hecho, entre 1959 y 2021 Turquía casi 42% del lugar ocupa en las violaciones. Es casi la mitad. Últimamente, este número cambió un poco por la expulsión de Rusia y por la necesidad de analizar examinar y solucionar de los casos contra Rusia que también violaban mucho el artículo 10 del convenio. Y también por la guerra entre Rusia y Israel. ¿Por qué quise dar este informe, estos números? Porque la jurisprudencia del tribunal consta muchas sentencias contra Turquía y también sobre la protección penal del jefe del Estado. Bueno, yo durante cuatro años tuve que investigar casi toda la jurisprudencia del tribunal europeo porque hubo un momento que hubo un momento muy polémico, muy crítico justo era después del golpe de Estado y había como casi durante dos años y medio el estado de emergencia, etc. Y hubo muchas violaciones de derechos humanos y sobre todo libertad de expresión. y por eso nosotros estábamos haciendo o sea, mandando un montón de demandas al tribunal europeo de derechos humanos sobre libertad de expresión y también sobre artículo 5. y yo creo que o sea, no quiero gracias a este este crisis legal tribunal europeo dictó un montón de sentencias contra Turquía y también justo en esa época antes de esa época también desarrolló mucho su jurisprudencia sobre la protección penal del jefe de Estado. De hecho, casi la mayoría de las sentencias fueron presentadas contra Turquía. Lo primero es que tiene mucha importancia Artun y Gouverneur contra Turquía. Es una sentencia que fue dictada por el tribunal en 2007. Hace mucho tiempo, de hecho. Pero tiene una importancia que es primer caso en la protección penal del jefe del Estado y también primer caso donde definió el tribunal el marco jurídico de esta protección penal. Bueno, realmente me parece sería práctica mencionar un poco a los hechos de este caso importante que en 1999 dos demandantes presentan una demanda al tribunal europeo de derechos humanos. Hay un carácter importante en este caso que los dos demandantes son periodistas. Así que hablamos de una protección mayor dentro de la libertad de expresión. Bueno, en 1999 hubo un terremoto muy grave que causó millones de muertes en Estambul, en la región mármara. No, millones, no, miles. Miles, perdón. Sí, miles, miles de muertos en Estambul sobre todo y en la región mármara. ¿Y qué pasó? Estos dos periodistas criticaron el presidente de esta época que fue Suleiman Debray y después de esta crítica se acusaron bajo el artículo 1858 del ex código penal que regulaba la protección penal del jefe del estado, del presidente. Bueno, estos dos periodistas se condenaron por un año y cuatro meses de prisión y la sentencia de un periodista fue suspendida mientras que la pena de Juvenal de otro periodista se convirtió en una multa equivalente a 665 euros en esa época. Bueno, los demandantes llevaron el caso para el recurso de apelación pero al final el Tribunal de Casas confirmó la sentencia que fue dictada por el Tribunal. Bueno, empieza el Tribunal a su análisis, a su examinación como sabemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace una examinación de libertad de expresión en tres pasos. El primero es estar prevista por la ley. Una restricción debe estar prevista por la ley y eso significa debe ser accesible, debe ser claro y debe estar escrito en la legislación nacional. Si pasa por este paso una restricción entonces el Tribunal empieza el segundo paso que es tener una finalidad legítima. En este caso en el caso de la protección penal del jefe del Estado la finalidad legítima puede ser el derecho del honor del otro. Si pasa este paso también llega a la última examinación al último paso que una restricción debe ser necesaria en una sociedad democrática en general los casos fallan en este proceso último. En este paso en general el Tribunal Europeo examina si esta restricción fue proporcional si esta restricción fue justificada bien por los poderes públicos que tomaron esta medida etc. Bueno en este caso no ocurrió ningún problema en los primeros dos pasos sino que en el requisito de ser necesaria en una sociedad democrática. Es importante no olvidar que son periodistas y es importante no olvidar que es una pena de prisión por una infracción en el ámbito de la prensa. Bueno realmente no hace una sentencia muy distinta que los otros tribunales en este caso solo que investiga la injuría al jefe del estado analiza el marco legislativo o sea analiza también que son periodistas etc. pero dice una cosa muy importante que analiza cuando estaba analizando el marco legislativo de esta cláusula determina que el Código Penal Turco otorga al presidente un régimen de protección particular no olvidemos esta mención que es una protección particular es una protección privilegiada contra la ofensa dependiendo de la interpretación de términos como insulto o injuria y dice que realmente no es muy compatible con las sociedades democráticas tener este tipo de privilegio particular aún así yo lo voy a investigar por ser necesaria en una sociedad democrática y considerando que son los periodistas y criticaron el presidente sobre un debate público que tiene un interés público que fue en este caso terremoto realmente no fue proporcional y no era necesario esta restricción de los derechos en este caso y seguimos en los años 2010 hace el tribunal su mayor enfoque en la libertad de expresión en contexto de la protección privilegiada del jefe del estado consta este análisis tres sentencias contra España y una sentencia contra Francia Primero Otegui Mondragón contra España Bueno las sentencias contra España son importantes porque no ocurrieron en una república ocurrieron en una monarquía lo menciono porque el tribunal en la sentencia hace una referencia especial entre repúblicas y monarquías y dice aunque es importante no tener estos tipos de privilegios particulares al jefe del estado yo puedo decir que debe existir no debe existir la misma protección particular en las monarquías tampoco o sea lo voy a contar y voy a analizar en el siguiente diapositivo bueno sigue Otegui Mondragón bueno es un caso contra España en 2003 por un orden judicial se registraron los locales de un diario vasco alegando sus vínculos con ETA después de eso se hace una rueda de prensa en San Sebastián y en este caso el demandante que en esa época en ese tiempo es el portavoz del grupo parlamentario de un partido vasco es un militante socialista y critica la visita del rey que justo en ese momento el presidente del gobierno vasco recibe al rey de España en la inauguración de una central eléctrica en Vizcaya y que dice bueno critica hace sus críticas y Mondragon califica como patético la visita del rey al país vasco y que era una verdadera vergüenza política que el presidente del gobierno vasco inaugurara el proyecto con Carlos de Borba y también expresa unas palabras como se interpretó como injurión e infurias a la corona y dijo como es posible que se fotografien hoy en día en Bilbao con el rey español cuando el rey español es el jefe máximo del ejército español es decir el responsable de los torturadores y que ampara la tortura que impone su régimen monárquico a nuestro pueblo mediante la tortura y la violencia y el tribunal supremo condena al demandante a una pena de un año de prisión el tribunal europeo investiga el caso hace su análisis como siempre en tres pasos no encuentra ningún problema en el primer y segundo paso y en el tercer paso investiga y analiza el caso concreto que ocurrió contra España pero no en una república en una monarquía bueno igual hace una mención especial que hace recordar su jurisprudencia sobre la protección excesiva de los jefes de estado en repúblicas pero dice que los principios mencionados en esta jurisprudencia también se aplican a las monarquías y dice el rey también puede ser criticado e incluso este crítico en este caso ocurrió en un debate político y no lo encuentra proporcional ni necesario en una sociedad democrática hasta ahora podemos decir que el tribunal desarrolló su jurisprudencia en la protección penal del jefe del estado antes había dictado sentencia sobre la protección en una república pero ahora desarrolló su jurisprudencia y dijo que las monarquías no están expuestas de esta protección excesiva de los jefes de estado debe gozar menos protección del derecho al honor cuando hablamos de la libertad de expresión en Francia como hemos hablado esta tendencia causó que se derogará la cláusula en Francia en este caso en 2008 durante una visita presidencial el demandante muestra un cartel que luego se empezó a usar un montón de veces en las manifestaciones en Francia con la frase que significa váyate tu idiota yo creo algo peor bueno la policía detiene el demandante y lo lleva a la comisaría y el demandante al final fue acusado por insultar al presidente y el tribunal declaró culpable el presidente y le impuso una multa de 30 euros y la multa fue suspendida y luego se desestimó también las apelaciones y la corte de casación declaró su apelación inhabilitada y el caso llega al tribunal europeo de derechos humanos avanzamos pero el tribunal no cambia su análisis y no encuentra ningún problema en el primer y segundo paso tampoco y y encuentra problemas en el requisito de ser necesaria en una sociedad democrática hay un elemento muy importante en este caso en este caso el demandante no es una periodista es un manifestante es una persona civil como nosotros pero dice o sea el tribunal empieza a su análisis haciendo esta diferencia dice que la restricción de la libertad de expresión del demandante no está relacionada con la libertad de prensa pero la crítica de los individuos a los políticos goza también esta protección amplia y tribunal igual no cuestiona aquí el lugar de la clóusula del delito de insultar al jefe del estado en las repúblicas no lo cuestiona como lo hizo antes en otras sentencias y no le hace una referencia especial ¿por qué? porque en esta ocasión en este caso la denuncia no fue presentada por el presidente es un detalle muy importante sino por la fiscalía entonces implicaba que la protección al presidente no se estaba invocando de manera excepcional o diferente a la de otros casos donde los jefes de estado buscaban limitar directamente la libertad de expresión y mencionó la buena fe del demandante que quiso hacer básicamente una crítica sobre un tema que tiene un mayor interés público pasamos y llegamos a una sentencia que también causó mucho debate en España Zetar Caulaps y Roura Caballera contra España es una sentencia que fue dictada en 2018 y surgió de una manifestación donde los demandantes queman boca abajo una fotografía de los reyes de España durante una concentración que tiene un contexto independista y que pasa los demandantes se condenaron por injurias a la corona imponiéndoles 15 meses de prisión e inhabilitación de sufragio pasivo pero el juez la sustituye con una multa de 2.700 euros para cada una se confirma la sentencia y el tribunal constitucional rechaza el recurso de amparo el caso llega al tribunal europeo de derechos humanos pasamos y no cambia nada porque quisimos que cuestione el tribunal si estos tipos de protecciones privilegiadas están está prevista de verdad por la ley queremos que cuestione un poco si la verdad que puede pasar esta protección por el primer paso bueno vamos a llegar a esta resolución a este punto pero después de esta sentencia es una sentencia importante en tal tablas como hizo las sentencias previas no encuentran ningún problema en los primeros dos pasos pero en el tercer paso igual pero realmente no dicta una sentencia que genera una mayor diferencia en la jurisprudencia básicamente menciona que no hay mayor protección del honor del jefe del estado aunque hablamos de un rey y también hay que considerar en estos tipos de manifestaciones la simbología del acto a quién enfoca realmente y a qué enfoca y repetió otra vez que el uso de penas de prisión está permitido solamente en circunstancias excepcionales y es muy importante como había repetido un montón de veces proteger la libertad de expresión en el debate político pero qué pasa en 2021 la jurisprudencia empieza a cambiar pasamos ¿verdad Shirley contra Turquía? es una sentencia muy importante en la legislación nacional de Turquía como en la legislación nacional de Turquía tanto en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque es la primera sentencia en la que el tribunal dijo que la violación se debió a un problema con la redacción y aplicación de la disposición en cuestión es me parece una determinación muy importante que debe causar el cambio del del artículo el cambio de la legislación nacional porque aunque hace una mención directa en la sentencia en tribunal considera o sea deja una nota adicional y dice que es muy necesario armonización de la legislación interna pertinente con el artículo 10 del convenio y con su jurisprudencia con sus principios que este tipo de armonización concluirá una forma adecuada de reparación que pondría fin a la violación constatada es una determinación muy importante y primero que ocurrió en la protección penal del jefe del estado ¿qué pasó? el demandante comparte dos contenidos en su cuenta de facebook una caricatura que mostraba al presidente al ex presidente de estados unidos barack obama besando al presidente de la república turca ilustrado con ropa de mujer y en un globo de diálogo situado encima de la imagen del presidente de la república estaba escrito en kurdo ¿vas a registrar el título de siria a mi nombre mi querido esposo? y segunda las fotos del presidente de la república y del ex primer ministro de turquía debajo de las cuales estaba escrito el siguiente comentario que vuestro poder alimentado de sangre se hunda en el fondo de la tierra que vuestros escaños que solidificáis a fuerza de quitar vidas se hundan en el fondo de la tierra que vuestras vidas lujosas que vivís con los sueños que robáis se hundan en el fondo de la tierra que vuestra presidencia vuestro poder vuestras ambiciones se hundan en el fondo de la tierra ¿qué pasa? bueno detienen el demandante pero no solamente detienen también lo arrestan y lo mantienen en prisión preventiva durante dos meses que nunca había ocurrido en las sentencias previas el demandante al final condena por el delito de incurias al presidente de la república a once meses y veinte días de prisión y se suspende su condena y bueno se desestima el recurso contra la condena y en dos mil diecinueve el tribunal constitucional rechaza el recurso de amparo ¿qué pasa? llega el caso al tribunal europeo de derechos humanos y al final el tribunal dice que bueno eso debía estar al revés hubo un error bueno perdón sí no 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 en mi presentación hubo un error sí gracias bueno realmente en el caso el tribunal no hace análisis sobre los primeros cuestiones sobre los primeros pasos dice que los partes no dicen o sea no hacen una mención especial a la condición de estar prevista por la ley y tener una finalidad legítima yo paso a analizar el caso de ser necesitar en una sociedad democrática y la verdad que lo hace así y en su análisis no hace una mención especial al estar prevista por la ley sino toma una en un párrafo bajo del artículo 46 o sea cuando ya dictó la sentencia toma deja una nota y dice hay un problema muy grave en la aplicación y en la redacción de esta disposición y bueno antes de llegar a eso como así siempre recuerda que ya he declarado un montón de veces que la protección reforzada que ofrece una ley especial o una disposición especial sobre la difamación es en principio incompatible con el espíritu del convenio utiliza exactamente las palabras espíritu del convenio y como lo digo siempre una pena de prisión o alguna multa tiene un efecto disuasorio que lo utiliza el tribunal chilling effect sobre la persona afectada a expresar sus opiniones sobre asuntos de interés público en el futuro en otras personas también y lo repito también que una disposición especial no debe dar una protección mayor al presidente de la república no está adecuada con el espíritu del convenio pero bueno dice termina su análisis no es proporcional y me parece no está bien justificada esta restricción con la finalidad legítima que quieran mantener los poderes públicos así que no fue necesario en una sociedad democrática esta restricción termina su análisis pero deja una nota muy importante diciendo ocurren un montón de problemas ante el tribunal europeo de derechos humanos sobre la redacción sobre la aplicación de este artículo y para mí para este tribunal el problema ocurre por su redacción y su aplicación que es muy problemática y debe armonizarse con el convenio esta sentencia generó generó un cambio en la legislatura en la jurisprudencia del tribunal europeo y en las sentencias que fueron dictadas después de esta sentencia hay dos sentencias importantes también que fue dictado el tribunal europeo que básicamente repetió su sentencia o sea su opinión que manifestaba hay un problema hay un problema en la redacción y la aplicación del artículo y lo repetió en estos casos uno es Durkan en Birod contra Turquía otro es Erdogan y otros contra Turquía que mi sentencia fue Erdogan y otros contra Turquía mi cliente está dentro o sea la sentencia de mi cliente está dentro de este grupo último eso fue dictado en el octubre de 2024 es una sentencia muy concreta muy corta el tribunal básicamente dijo como lo definió en las sentencias anteriores no voy a hacer un análisis muy amplio básicamente quiero mencionar que no está previsto por la ley entonces llegamos en la redacción y la aplicación de la protección penal del jefe del estado que está regulada en el código penal turco hay un problema muy grave que falla en el primer paso de la examinación del tribunal europeo todavía esta cláusula este artículo es vigente está dentro de la legislación nacional y que pasa como que todavía no lo cambió la república turquía y a esta sentencia pasó a la ejecución de las sentencias del tribunal europeo y ahora está pendiente en el en los casos de grupo en el grupo de los casos artún y gubernar ante el comité de ministros pasamos cómo llegó a esta etapa cómo llegó a esta opinión cómo llegó el tribunal a esta observación porque la verdad que quiero mencionar especialmente que lo voy a contar en otra sentencia o sea en otra diapositiva la grevedad de la aplicación del artículo 299 del código penal turco que ocurrieron un montón de casos en el ámbito consejo de europa y un montón de problemas de hecho en esa época los cuerpos internacionales que son partes del consejo de europa hicieron un montón de investigaciones sobre turquía y sobre la aplicación de este artículo consejo de europa el comité de ministros hizo una declaración sobre la aplicación de este artículo y más el asamblea parlamentaria del consejo de europa tuvo una resolución dictó una resolución y que más comisión de venecia hizo una investigación especial sobre el artículo y sobre su aplicación y más el comisario no sé si se dice comisario en castellano comisario de derechos humanos del consejo de europa hizo una visita especial sobre la situación de la libertad de expresión y de prensa en turquía y analizo la aplicación del artículo que protege el jefe o que da una protección penal al jefe del estado también y la opinión que llegaron en este caso fue es muy problemática y es un mecanismo judicial que fue utilizado y sigue utilizando por los poderes públicos contra los ciudadanos entonces este artículo ya salió de ser una protección básica salió de ser una protección penal que existe en el código penal turco sino que volvió un mecanismo para amanecer a los ciudadanos y el tribunal europeo llegó a esta resolución a esta sentencia a esta opinión utilizando estos informes y sobre utilizando también las estadísticas los números exactos los trabajos cuantitativos sobre la aplicación de este artículo bueno investigó un poco las estadísticas para enseñar la gravedad de la situación porque después de la elección como presidente el presidente actual que se llama Recep Tayyip Arduan aumentaron mucho las investigaciones criminales ante los cuerpos turcos por ejemplo empezamos de 2018 cuando hicieron la última amenda último cambio constitucional en 2018 abrieron abrieron ante el ministerio fiscal ante fiscalía se dice ya ante fiscalía mande bueno saca de 30.000 investigaciones y ante los terminales penales llegaron más o menos 5.000 casos y en cada año aumentó este número que en 2023 la fiscalía recibió más de 50.000 demandas por este delito por la protección penal del jefe del estado eso no significa que el ministerio fiscal inició una investigación criminal contra más de 50.000 personas pero recibieron porque cualquier ciudadano puede pedir que una persona se juzgue por cometer este delito y eso es la grevedad bueno no igual puse algunas estadísticas de España que en siguiente dio estimo y quise hacer una comparación el artículo de España y con el artículo de Turquía porque me parece son dos países que hicieron desarrollar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y me parece no hay mucha diferencia en el texto del artículo mencionando eso voy a terminar con mis reflexiones bueno en Turquía está protegido en código penal con el artículo 299 y en España con el artículo 490 claro en España es una protección del rey y de su familia y penaliza los insultos a la corona con multas o prisión pero en Turquía se penaliza el insulto al presidente con penas que incluyen también prisión y multas pero hay una diferencia que en Turquía este artículo tiene como vimos una aplicación muy amplia y como criticado un montón de veces por la limitación de libertad de expresión pero en España como vemos espero que estas estadísticas lo encontré bien en la página oficial son menos frecuentes son poquísimos no se puede ni siquiera comparar su aplicación así que es normal que un tribunal encuentre un problema muy grave en la aplicación de un artículo pasamos pero para mí la verdad que no hay mucho cambio en el texto de los artículos porque código penal turco básicamente regula la persona que insulte y no hace otra referencia no aclara como insultar o la definición del acto de insulto y código penal de España también hace una mención con dos palabras que es el que calumniare o injuriare al rey dice la verdad que en la reducción de los artículos no hay mucha diferencia sino en la aplicación y aquí podemos llegar pasamos a las reflexiones finales en Turquía no sé si hay alguna posibilidad de modificar el artículo 299 del código penal turco me parece no porque todavía está pendiente este caso ante el comité de ministros del consejo de Europa y como otros artículos que fueron encontrados problemáticos por el tribunal europeo no va a ser modificado me parece o sea el el gobierno turco no va a cambiar ni siquiera va a eliminar este artículo que da una protección penal al jefe del estado bueno igual me hace cuestionar mucho la eficacia del procedimiento de ejecución de las decisiones del tribunal europeo de derechos humanos porque aunque muchos gastos incluso Artur y Gómez contra Turquía está todavía pendiente ante el consejo de ministros del comité de ministros todavía no fue resultado con alguna modificación y el comité sigue dictando sus resoluciones sus medidas pero no cambia nada y me parece es muy cuestionable la eficacia del procedimiento de ejecución no solamente en este caso en general sobre los casos que fueron dictados recientemente contra Turquía por el tribunal europeo de derechos humanos aunque fue dictado dos sentencias muy importantes para la liberación de dos detenidos políticos todavía no fueron liberados y están detenidos más de 600 años como rehenes y reclamación de la condición está prevista por la ley en las demandas de otros países me parece en el artículo de España igual se puede encontrar algún problema en la redacción porque no define exactamente la forma de actuar de insultar y yo no encontro mucha diferencia entre el artículo turco y artículo español y otra cosa es que la opción de eliminar por completo las disposiciones de protección penal del jefe del estado porque la acerrea parlamentaria del consejo de Europa dice no modificar sino eliminar por completo esta protección bueno para mí para estas para algunas algunos países es posible pero para la mayoría como España que tiene una reputación importante en el pueblo de es difícil eliminar estos tipos de artículos se puede generar un debate igual que hace mención al interés público y eso fue mi presentación mis reflexiones últimas muchas gracias gracias